El secretario de movilidad, Servando Sepúlveda, señaló que se encuentran listos para que el próximo 8 de mayo arranque el nuevo modelo RUT Empresa en la avenida Artesanos. Es un servicio ordenado, tienes un servicio ordenado con vehículos nuevos, vehículos de gas, con accesibilidad universal, el 10% con rampas para capacidades especiales, la accesibilidad universal arriba de los camiones establece todas estas medidas para gente con capacidades especiales, un transporte no contaminante, choferes que fueron capacitados para este servicio, el corredor es una sola empresa, ya no van a pelearse por la oferta del servicio, la demanda del pasaje, se van a generar un control exacto de lo que son los tiempos de salida de cada uno de las frecuencias de los camiones. Para Reporte Jalisco, Carlos Arroyo.